¡Feliz Navidad 2021! 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 de esta manera Feliz Navidad pero que más podía pedirme el sabonán para la vida si todo era felicidad todo era emoción pero un día llega la tristeza llega la oscuridad al corazón del pueblo hondureño porque los medios de comunicación social traen con ello una amarga noticia los canales de televisión y las radio emisoras del país se ponen en cadena nacional y los diarios la prensa diario tiempo la tribuna el heraldo anuncian en primera plana la información dada en primicia por el periodista Gabriel García Ardón de Telediario y confirmada por Fala Robles Atención Honduras Atención Centroamérica Atención el mundo entero Noticia de última hora El Zambunando teleño ha muerto y nosotros los gatos bravos queremos pedirles a ustedes por favor un minuto de completo silencio silencio que tristeza embarga a Honduras porque el Zambunango teleño ha muerto se escucha el llanto de la Zambunanguita y el pichinguito de cuerda que venía bailando felizmente aquella canción navideña también llora así y el perro de la casa que era el mejor amigo del Zambunango ladra tristemente y la trompeta empieza a sonar con un poco de tristeza pero siempre con un caché alegre que suena así y don Alfonso Flores trae directamente desde Miami hasta Honduras a Daniel Santos para cantarle la despedida al Zambunango y lo hace de esta manera vengo a decirle adiós al Zambunango y terminando Daniel Santos de cantar la despedida se desarrolla un caso insólito en la puerta del cementerio y se anuncia nuevamente en telediario por el periodista Gabriel García Ardón Atención Honduras Atención Centroamérica Atención el mundo entero Noticia de última hora El Zambunango teleño ha resucitado y Juan Manuel Silva le recibe con su canción preferida que dice así Si me recuerdas amor Y en esta fiesta de Navidad de Año Nuevo los siempre de estar te deseamos ¡Felicidades! Con esta canción yo quiero solamente recordar estos tiempos tan alegres y que nunca volverán Con esta canción yo quiero solamente recordar esos tiempos tan alegres y que nunca volverán Aquellos diciembres Aquellos diciembres Aquellos diciembres que nunca volverán Aquellos diciembres Aquellos diciembres Aquellos diciembres que nunca volverán Yo no olvido el año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Yo no olvido el año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Me dejó una chiva, una burra neira Una yegua blanca y una buena suera Me dejó una chiva, una burra neira Una yegua blanca y una buena suera Me dejó una chivita, una burra vía que grita Una yegua día blanquita y una buena suera Me dejó, me dejó, me dejó, me dejó Cosa buena, consome bonita ¡Eh! ¡Pa' que te lo gocen! ¡Eh! ¡Pa' que te lo gocen! Transición del año, por estar alegres y otros van llorando Hay quien tiene todo, todo lo que quiere y las navidades siempre son alegres Hay otros muy pobres que no son de nada, son los que prefieren que nunca llegaran Navidad que vuelve Transición del año, por estar alegres y otros van llorando Navidad que vuelve Transición del año, por estar alegres y otros van llorando Hay quien tiene todo, todo lo que quiere y sus navidades siempre son alegres Navidad que vuelve, vuelve la parranda, en noche de reyes todo el mundo planta Navidad que vuelve Transición del año, por estar alegres y otros van llorando Navidad que vuelve Transición del año, por estar alegres y otros van llorando El camino que lleva a Belén El camino que lleva a Belén Baja hasta el valle que la nieve cubrió Los pasporcillos quieren ver a su rey Le traen regalos de su vida y de su rol Rapapompon, rapapompon ¡Vamos! Navidad que vuelve Transición del año Música Música He aquí el príncipe Isaac deseándoles una feliz navidad y un próspero año nuevo Y su grupo Wama, Wama Epa Grupo Wama Y el príncipe Isaac Navidad que vuelve, tradición del año Uno va cantando, otro va llorando Navidad que vuelve, tradición del año Uno va cantando, otro va llorando Feliz Navidad 2021 En las navidades bailemos la punta Con el grupo Wama para festejar En las navidades bailemos la punta Con el grupo Wama para festejar Navidad que vuelve, tradición del año Uno va cantando, otro va llorando Navidad que vuelve, tradición del año Uno va cantando, otro va llorando Para toda la gente feliz Navidad y un próspero año nuevo Grupo Wama, Wama, Wama Navidad Navidad que vuelve, Navidad que vuelve Navidad se va Un año que viene y otro que se va Un año que viene y otro que se va Navidad que vuelve, Navidad que vuelve Navidad se va Un año que viene y otro que se va Un año que viene y otro que se va Bueno, feliz Navidad y un próspero año Le pase el grupo Wama para toda mi gente A ver una bulla mi gente Ay, chile, güey, a ti el feto, mami Guay, pina, hay un puntanito, güey, que está malo Tú más, grupo Wama, Wama, Wama Ay, ya llegó la Navidad Vamos a bailar puntas, mami Vamos a comer tamales con el grupo Wama, Wama, Wama Ay, chile, güey, a ti el feto, mami Guay, pina, hay un puntanito, güey, que está malo Tú más, grupo Wama, Wama, Wama Ay, ya llegó la Navidad Vamos a bailar puntas, mami Vamos a comer tamales con el grupo Wama, Wama Navidad que vuelve, Navidad que vuelve Navidad se va Un año que viene yo creo que se va Un año que viene yo creo que se va Navidad que vuelve, Navidad que vuelve Navidad se va Un año que viene yo creo que se va Un año que viene yo creo que se va Hey, ¿les gustó? Sí ¿Qué si les gustó? Sí ¿Quieren más? Sí Ay, chile, güey, a ti el feto, mami Guay, pina, hay un puntanito, hay güey, que está malo Tú más, grupo Wama, Wama, Wama Ahí ya llegó la Navidad Vamos a bailar puntas, mami Vamos a comer tamales con el grupo Wama, Wama, Wama Y la potencia con potencia Grupo, ébano Yo solo quiero cantar lo que la vida nos da Yo solo quiero cantar lo que la vida nos da Si tú a hierro vives, a hierro tú morirás Mejor si vengas vivir y vives tu vida en paz No creas en las drogas, no creas en el acto Todo lo malo que hay, de nada te servirá También los locos sueñan con un mañana rico Un mundo lleno de paz, sin visos ni suciedad Yo solo quiero cantar lo que la vida nos da Yo solo quiero cantar lo que la vida nos da Yo solo quiero cantar lo que la vida nos da Yo solo quiero cantar lo que la vida nos da Todo lo bueno que hay, el mundo te lo dará Sin prisa caminará y un mañana vendrá Lo que la vida nos da Solo una vez pasará Lo que la vida nos da Solo una vez pasará Y todos van a bailar Y todos van a reír Y todos van a cantar lo que la vida nos da Yo solo quiero cantar lo que la vida nos da Yo solo quiero cantar lo que la vida nos da ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!